Música 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 La torre, se ha ido, no corre. La torre, uno se lo tomo, a veces. A la derecha está haciendo un que le caleste, le caleste. Vale, vale, toma risa. Ahora está a la izquierda entre aquí. Ahora tenéis que cuidar los pateros porque les vamos a dejar los patines puestos ya. Paso, espacito. Y ahora quiemos. Venga, ahora quiemos adelante a la izquierda. Aguanta. A la derecha, ¿no? Acá atrás, ¿qué estoy? Está bien, está localizado. Dime. Ya va a terminar, ya va a terminar. Vale, vale. Juan, ¿quienes? ¡Vamos! Espera, espera. Cuando se quede el paso, tío. Venga, pararse. Anda, ponen los patines, pararse. ¡Vamos!